¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno gente, en este vídeo os voy a enseñar la nueva skin gratis, el nuevo pack de skin gratis que se ha filtrado que llegará dentro de muy poco tiempo a Fortnite. Pero antes de nada quiero deciros que estoy sorteando 1000 pavos gratis en Fortnite para la gente que se suscriba ahora mismo a mi canal con la campanita activada, deje un like en este vídeo y ponga un comentario. Como digo, si conseguimos llegar a 2500 likes en este vídeo voy a sortear 1000 pavos de Fortnite para la gente que se suscriba a mi canal activando la campanita de notificaciones, deje un like en este vídeo y ponga un comentario. Así que si queréis estos 1000 pavos en Fortnite cumplir estos requisitos. Ahora sí que sí, dicho esto vamos con el nuevo pack de skin gratis que tendremos en Fortnite dentro de muy poco tiempo. Básicamente chicos ya sabéis de qué skin estoy hablando, sería esta que estáis viendo por pantalla y hace una semana prácticamente se filtró de que esta skin podría ser de un pack con una aplicación gratis, la cual tú descargabas y pues podías recibir haciendo unos requisitos y creándote una cuenta en esta aplicación podías recibir esta skin, ¿vale? Pero a día de hoy han salido varias filtraciones de que seguramente esta skin sea el próximo pack de PS Plus y que va a salir dentro de pocos parches. Es decir, la semana que viene creo que tenemos una actualización de pues sencilla y dentro de dos semanas tenemos una actualización de skins que estén en los archivos del juego y seguramente dentro de dos semanas tengamos el nuevo pack de PS Plus que sería esta skin chicos. Todavía no se ha filtrado ni su pico o su mochila o su paracaídas que venga en conjunto con este pack, pero sinceramente creo que es una de las mejores skins de PS Plus, las demás han sido bastante básicas. Y chicos, como digo, ese sería el nuevo pack de PS Plus, ¿vale? Deciros también importante de que esto está prácticamente confirmado de que esta skin va a ser de un pack totalmente gratis. ¿Por qué digo esto? Pues porque estaréis viendo otra imagen por pantalla que como veis confirma que esta skin en los archivos del juego se va a conseguir con una promoción. Es decir, ya sea con PS Plus o ya sea con la aplicación que es una aplicación que se llama Vbox, ¿vale? Que pues se supone que al registrarte y hacer unos requisitos te van a dar un código el cual puedes canjear en la cuenta tuya de Big Games y te van a dar a tu cuenta esta skin, ¿vale? O bien podría ser un pack de PS Plus que también es otra opción, ¿vale? Pero chicos, ya os digo como estaréis viendo por pantalla que esta skin según los archivos del juego, según Fortnite, ¿vale? Esperemos que no lo cambie, pero según Fortnite y según los archivos esta skin es una skin de promoción. Una skin promocional la cual va a venir con un pack y seguramente sea un pack totalmente gratis. A ser una skin azul tiene toda la pinta de ser un pack de PS Plus aunque todavía no vamos a descartar la opción de que sea un pack con esta aplicación. Si es un pack con la aplicación todo el mundo lo va a poder conseguir gratis ya que es un código que se canjea en la página de Big Games, en tu cuenta de Big Games y puedes conseguirlo para cualquier consola. Pero si acaba siendo de PS Plus solamente será gratis para la gente de PS4 ya que hay un método para conseguir PS Plus gratis un tiempo. Pero pues para la gente de Xbox y PC no podréis tener esta skin si es de PS Plus, pero si es de la aplicación todo el mundo la podrá conseguir. Así que gente, poco más que decir, quiero que me dejéis en los comentarios vuestra opinión de esto y que pensáis si va a ser una skin de PS Plus o una skin de la aplicación gratis que se ha dicho que a lo mejor hay una colaboración entre Fortnite y esta aplicación, ¿vale gente? Así que poco más que decir, espero que os haya gustado un montón este vídeo, dejar un pedazo de like, sugerir si no lo estáis. Todavía queda esperar a ver si dentro de unos días meten la skin Galaxy en la tienda o no, ya digo, hay un 50% de que la metan en la tienda y otro 50% de que no. Así que gente, me despido, un saludo, adiós.